Hola, hoy os traigo el vídeo de cómo hice este jersey de osito para bebé. Es un jersey muy fácil de tejer, recomendado incluso para principiantes. Abajo en la cajita de información os dejaré más datos y en la entrada correspondiente en el blog también. La talla, según la medida estándar, es para un bebé de 3 meses. Las medidas son las siguientes. Contorno de pecho 44 centímetros. Largo de manga desde la sisa hasta el puño 16 centímetros. Contorno de cuello 22 centímetros. Alto delantero 29 centímetros y contorno del puño 12 centímetros. Para tejerlo vas a necesitar lana con efecto peluche. Al ser este tipo de lana es muy resultón, pero los puntos a lo mejor no se ven tan claros por los pelitos. Así, os voy dejando el enlace de cómo se hace cada uno de los puntos. Agujas de punto o palillos adecuados a la lana. Yo utilicé unas de 3 milímetros y medio, pero puede variar dependiendo de la tensión y la lana que utilices. No es necesario que sean circulares. La muestra es en un cuadro tejido de 10 por 10 centímetros con esta lana y punto bobo, es decir, todas las vueltas del derecho. En mi caso, con agujas de 3 milímetros y medio y mi tensión consigo tener 20 puntos y 32 vueltas. Y otras herramientas básicas como tijeras, agujas, balanera o marcadores. Además, necesitarás hilo para bordar los detalles, los ojos, la nariz y yo utilicé también fieltro para hacer el hocico. Bien, comenzamos a tejer por el cuello. Lo haremos en punto musgo o también conocido como punto bobo. Es decir, tanto las vueltas impares o del derecho, como las vueltas pares o del revés, se tejen todas en puntos del derecho. Comenzamos a tejer nuestro jersey. Para ello montamos 60 puntos. Si no sabes cómo montar los puntos, por aquí arriba, en la esquina, os dejo enlazado un vídeo de cómo hacerlo. Tejemos una primera vuelta todo en punto del derecho. Si no recuerdas cómo se hacía el punto del derecho, por aquí os dejo un vídeo de cómo hacerlo. Continuamos con la vuelta 2. Para ello tejemos toda la vuelta en puntos del derecho. La siguiente vuelta, la tercera, la continuamos con el punto musgo o bobo. Es decir, tejemos de nuevo toda la vuelta en punto del derecho. la vuelta cuarta la hacemos también toda en punto bobo con esta vuelta habremos tejido el cuellecito es decir, habremos hecho la vuelta de montaje y cuatro vueltas todas en punto del derecho ahora comenzamos a tejer lo que será el canesú la vuelta quinta será una vuelta de preparación por lo que necesitamos cuatro marcadores para ir separando las zonas de la espalda, mangas y delantero la tejemos de la siguiente manera diez puntos del derecho ponemos un marcador diez puntos del derecho ponemos otro marcador veinte puntos del derecho ponemos un tercer marcador tejemos diez puntos del derecho y ponemos un último marcador terminamos la vuelta con diez puntos del derecho esto será una parte de la espalda una manga el delantero otra manga y la otra parte de la espalda la siguiente vuelta la sexta se teje toda en puntos del derecho pasando los marcadores de una aguja a otra cuando los vayamos a encontrar para continuar con la vuelta séptima hacemos una vuelta de aumentos esta vuelta de aumentos se hará de la siguiente manera tejemos en punto del derecho hasta un punto antes del marcador hacemos un aumento haciendo un punto por la parte delantera y otro por la parte de atrás si no recuerdas cómo se hacía este tipo de aumento por aquí te dejo un vídeo de cómo hacerlo pasamos el marcador hacemos otro aumento de la misma manera haciendo un punto por la hebra delantera y otro por la hebra trasera repetimos esto hasta el final de la vuelta es decir esta secuencia se tejerá un total de cuatro veces todo en punto del derecho hasta un punto antes del marcador hacemos un aumento pasamos el marcador hacemos otro aumento de la misma manera y repetimos terminamos la vuelta tejiendo todos los puntos que quedan del derecho hasta el final habremos aumentado un punto a cada lado de los marcadores por lo tanto si tenemos cuatro marcadores habremos aumentado ocho puntos así pues al final de la séptima vuelta tenemos un total de 68 puntos la vuelta octava la tejemos haciendo todos los puntos del derecho y pasando los marcadores cuando los encontremos en la vuelta novena vamos a repetir la vuelta de aumentos es decir vamos a repetir la vuelta 7 si no la recuerdas te digo cómo se tejía tejemos en puntos del derecho hasta un punto antes del marcador hacemos un aumento pasamos el marcador hacemos otro aumento y repetimos esto hasta el final de la vuelta es decir esta secuencia se tejerá un total de cuatro veces cuando hayamos hecho el último aumento se tejen los puntos que quedan en la aguja todos del derecho al final de esta vuelta tendremos un total de 76 puntos la vuelta décima la tejemos haciendo de nuevo todos los puntos del derecho y pasando los marcadores cuando los encontremos vamos a continuar repitiendo estas dos últimas vueltas es decir las vueltas impares serán vueltas de aumentos tal y como hemos estado haciendo hasta ahora y las vueltas pares se tejerán toda en punto del derecho sin ningún aumento y pasando los marcadores cuando los encontremos si no te quieres perder puedes utilizar alguno de los trucos que te cuento utiliza un cuenta vueltas para saber si es par o impar pon un marcador imperdible a la parte delantera y cuando lo estés viendo sabrás que te toca aumentar o bien si la hebra que te sobró al montar los puntos está a la altura del punto que te toca tejer es decir al principio será una vuelta par por lo tanto será una vuelta par la que vas a tejer y por lo tanto no tiene aumentos vamos a ir haciendo estas dos vueltas para formar el canesú hasta tener un total de 156 puntos en nuestras agujas Si habéis ido llevando la cuenta de las vueltas, la última vuelta corresponde a la vuelta 30. Ya hemos tejido la zona que corresponde al canesú, que podéis ver aquí claramente cómo distinguimos las dos partes de la espalda, las mangas y el delantero. Ahora vamos a preparar la prenda para tejer la parte del cuerpo. Para ello necesitamos algún accesorio para dejar los puntos en espera. Puedes utilizar un imperdible, un cable o simplemente una hebra de lana. La vuelta 31 será de preparación para el cuerpo. Se teje todo en punto del derecho hasta que nos encontramos con el primer marcador. Llevaremos 22 puntos. Quitamos el marcador y pasamos todos los puntos que hay hasta el siguiente marcador a la hebra o al accesorio que hayamos elegido para dejarlos en espera. Es decir, pasaremos un total de 34 puntos. Los puntos de una de las mangas serán los puntos de una de las mangas. Quitamos el marcador y volvemos a tejer en puntos del derecho hasta el siguiente marcador. Esto será el delantero y estará formado por un total de 44 puntos. Quitamos el marcador y pasamos todos los puntos que hay hasta el siguiente marcador a la hebra. Bueno, a la hebra o al accesorio que hayas elegido. Estos serán los puntos de la otra manga. Un total de 34 puntos. 받kasas. Afields. Obről a vet 할 que queráis en la plesity. Vamos a ver. Vamos a ver. Goz. Quitamos el marcador y volvemos a tejer en punto del derecho hasta el final. Esto será la segunda parte de la espalda y estará formada por un total de 22 puntos. La vuelta 32 se teje toda en puntos del derecho, un total de 88 puntos. Música Continuamos tejiendo todas las vueltas en punto bobo o musgo. Es decir, tanto las vueltas pares como impares, todas tejiendo todos los puntos del derecho hasta que consigamos que la parte desde la sisa hasta el borde que vayamos tejiendo mida un total de 18 centímetros. Música Ahora es el momento de cerrar los puntos. Si no sabes cómo cerrar los puntos, os dejo por aquí arribita un enlace a un vídeo de cómo hacerlo. Música Música Ya podemos ver que tenemos el cuerpo terminado. Música 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 La segunda vuelta de la manga la tejemos en puntos del derecho. Música 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 La tercera vuelta y todas las vueltas sin pares las tejemos en puntos del revés. La cuarta vuelta y todas las vueltas pares las tejemos en puntos del derecho. Cuando la manga mida 10 cm desde la sisa vamos a tejer una vuelta de disminución en la vuelta del derecho, es decir, cuando tengamos que tejer una vuelta par. De esta manera vamos a dar forma a la manga, por lo tanto la tejemos de la siguiente forma. Un punto del derecho, un surjete sencillo, todo en punto del derecho hasta que queden tres puntos para el final, tejemos dos puntos juntos del derecho y terminamos con un punto del derecho. Al final de esta vuelta, habremos disminuido dos puntos, por lo que tenemos un total de 34 puntos. Volvemos a tejer las vueltas impares del revés y las pares del derecho, siempre y cuando estemos tejiendo con agujas circulares. ya sabes que si lo estás haciendo en recto sigues tejiendo todas las vueltas en puntos del derecho. Cuando la manga mida 16 cm desde la sisa tenemos que cerrar los puntos. Los puntos de la sisa tenemos que cerrar los puntos. Ahora vamos a tejer los puntos. Vamos a tejer los puntos. Vamos a tejer los puntos. Ya tenemos la primera manga terminada, ahora repetimos todo el proceso para tejer la segunda manga. Una vez tejida la segunda manga, nos queda por hacer las piezas para hacer la cara del osito. Las orejas las hacemos comenzando con un montaje de 12 puntos. La primera vuelta de la oreja se teje haciendo esos 12 puntos todos del derecho. De la vuelta 2 a las 6 de la oreja se tejen todas en puntos del derecho. En la vuelta 7 haremos disminuciones. Para ello haremos un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho. A continuación, 6 puntos del derecho. Un surgete sencillo y por último un punto del derecho. La vuelta octava se teje todo en puntos del derecho. En la vuelta novena de nuevo hacemos disminuciones. Tejemos un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho, cuatro puntos del derecho, un surgete sencillo y un punto del derecho. La vuelta 10 la tejemos toda en puntos del derecho. La vuelta 10 la tejemos toda en puntos del derecho. Es decir, un total de 8 puntos del derecho. En la vuelta 11 de nuevo hacemos disminuciones. Tejemos un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho, dos puntos del derecho, un surgete sencillo y un punto del derecho. La vuelta 12 se teje de nuevo con disminuciones. Un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho, un surgete sencillo y un punto del derecho. La vuelta 13 se teje de nuevo de disminuciones. Se tejen dos puntos juntos del derecho y un surgete sencillo. Ahora cogemos una aguja lanera, cortamos el hilo, lo enhebramos y pasamos la aguja por los dos puntos que tenemos en la aguja. Rematamos y cortamos la hebra sobrante. Dejamos la hebra que nos sobró de montar los puntos para después utilizarla para coser la oreja al jersey. Tejemos una segunda oreja de la misma manera. Ahora la vamos a coser. Para ello, yo he marcado el centro del jersey a la altura de 5 cm. a los 3 cm. he puesto un alfiler. A continuación, a 3 cm. de este alfiler, he puesto otro y a los otros 3 cm. he puesto otro alfiler. Para poner las orejas a la misma distancia. Las he colocado así y las he sujetado con alfileres. Después, aprovechando la hebra del montaje de los puntos, como ya dije en su momento, he ido cosiendo con una aguja lanera la oreja al jersey. No importa que lo hagas por la parte del derecho, porque al tener esta lana pelitos, no se nota. Bien, cortar el hilo y rematar. Ahora, hacer un óvalo de fieltro y cortar. El mío es de 5 cm x 4 cm. Después, con un bolígrafo borrable, he dibujado donde quiero bordar o hacer las piezas de fieltro. Yo la nariz la hice de fieltro cosiendo con un punto festón. Con hilo de color rosa hice la boca. Ahora, tendrás que coser en el centro del jersey. A continuación, toca bordar los ojos. Yo lo hice con hilo de color gris. ¡Gracias! 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 Ahora, cosemos los botones. Para hacerlo más fácil, no hemos hecho ojales. Puedes utilizar, por lo tanto, o bien botones pequeños que pasen entre los puntos, o utilizar botones de click o snaps. Y ahora, ya tendrás tu trabajo terminado. Os dejo más datos de este trabajo en la cajita de información y en el blog. Y cualquier duda o sugerencia, dejádmela en los comentarios. Si te ha gustado este video tutorial, no olvides darle a like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!